El amor 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 ¿Por qué va a dar un bebé de esta manera? Si es el aire que respiro ¿Por qué acaban los años de la luna? ¿Por qué no dejaría ir si la ilusión? Amor, quiero proponerte Nuevas vivencias Nueva luna de miedo Amor, déjame vivir a tu lado Y que viva el amor Eso Amor, papito, callando Por la calla Mi tierra Incluido de mis amores Amor, amor Amor, amor Amor, amor Quiero proponerte Nuevas vivencias Nuevas románticas Amor, amor Amor, amor Amor, amor del tanto siempre Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor So desасть supervisor y a su panzuma de miel. ¡Amonice! ¡Panjo, papás, a ti te cuesta! ¡Gracias, papás, a ti te cuesta! ¡Panjo, papás, a ti te cuesta! ¡Panjo, papás, a ti te cuesta! ¡Panjo, papás, a ti te cuesta! Ahora está jugando a la mexica Ahora está jugando a la mexica Con todo cariño, mi propuesta Una propuesta de amor para todos ustedes Bueno, amigos, nos vamos a despedir Porque yo sé que todos ustedes, los participantes Están esperando ya los resultados En realidad, decirles solamente que un concurso No define al artista Porque yo vengo precisamente de un concurso Del concurso Nacional de Voces Nuevas de Canto Andino Tuve la oportunidad de ser participante Y fue un concurso a nivel nacional Con voces extraordinarias Que por decir, yo les digo Hay uno que ni siquiera quedó finalista Y que sin embargo el día de hoy Viene triunfando a nivel nacional Así que mis felicitaciones para todos Lo han hecho excelente Este es el paso El camino que se abre Que se abre una puerta Para que ustedes puedan seguir adelante Alcanzando sus sueños Y si aman la música Verdaderamente tienen que seguir Así que aplausos para todos los participantes Todos los ganadores Por ponerse, por pagarse en el escenario Y poder cantarnos Nos vamos con carnavales, ¿sí? Vamos a adelantar ya que estamos Con un público ayacuchano Y por supuesto, también a María Jesús Representando el departamento de Ayacucho Vamos maestros Y eso vamos Y no dice la rompita Con la animación de flora Les disparas Vamos, chau, mamá Vamos, chau, mamá Vamos, chau, mamá Vamos, chau, mamá ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Eso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!